Bueno amigos, les cuento, les comento como tipo chisme mitote que esto es Pacoima Y que bonito es el paisaje, verdad, aquí en Pacoima, California Bueno amigos, así es el paisaje de aquí de Pacoima, que hermoso, que bonito, verdad Según este paisaje significa una niña estudiando, vuela en el mar o algo así Ese paisaje tan hermoso que está aquí en Pacoima, California Muy bonita pintura, muy hermosa pintura que está aquí en Pacoima, California Y este es un pedacito de las calles de aquí de Pacoima Vamos a mirar las calles Bueno amigos, esto es una parte de aquí, de Pacoima, California Aquí por la Glenos y la San Fernando Rock, señores Les cuento, les platico, les comento que andamos en ¿Dónde? En la playa No, andaba en Redondo Beach, señores Pero pues se acabó, se acabó y esto es un pedacito de Pacoima, California Aquí por la San Fernando Allá va doña Clotilde Cleo, saludos, saludos, señoras, Cleo Aquí por la San Fernando Y la Banais, California, señores Así es que Boulevard, Boulevard, aquí por el tren Aquí hay muchos muertos, señores Aquí se han matado mucha gente Mucha gente del estrés se ha aventado al tren Y por esa razón le pusieron alambre Miren, no sé si vean alambre por allá Pero pues aquí te pasamos los carros, verdad Pero allá tiene alambre Pero aquí mucha gente se ha matado en esta parte De aquí de la San Fernando en Benais La calle Benais Cuando Dios venga, de aquí se van a levantar muchos muertos Muchos se han levantado, señores De aquí, del tren De donde se matan Han matado el tren Bueno, amigos, esto fue un pedacito de la calle de Pacoima, California Reportó el Radio Capullo Donde la noticia no se hace tanto barullo Bueno, señores, aquí está la Glenos en la Banais Esta es Lamentada, Glenos, en Benais Aquí en Pacoima, California Si ven la lavandería por allá Entonces, ah Es un pedacito también de la ciudad de Pacoima Aquí en la Glenos Y Benais Boulevard, señores Reportó el Radio Capullo Donde la noticia no se hace tanto barullo Barullo Y así damos terminado con Las Palmas Hotel Las Palmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!